La historia principal, Quentin Trantino ha finalizado el rodaje de su nueva película Django Unchained. Por fin ha terminado el rodaje con todos los actores que ya los habían confirmado. Como todos sabéis, se fue un actor y fue reemplazado por otro, no me acuerdo ahora mismo de los dos. Pero sí, fue reemplazado por el protagonista de Death Proof debido a sus películas, todas las películas que ha sacado. Ya hubo la colección de Stanley Kubrick. Pues en el corte inglés de toda España podéis encontrar un pack llamado Todo Tarantino, en el que podéis encontrar en el pack todas las películas, no solo las películas, todas las películas que ha hecho. Malditos Bastardos, Full Rooms, Full Rooms, también está al oro, Jackie Brown, Kill Bill Vol. 1 y Vol. 2, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, todas sus películas, todas. Más un libro, un libro que será de un grosor más o menos así, tampoco es muy grande, que me parece que se llamaba El cine y la violencia o algo así. Que en el que Tarantino escribe claves en el cine y la violencia, lo relacionado entre el cine y la violencia. Y bastante interesante, más unas fotos con fotogramas de todas sus películas. Pero, y ahora van los precios, que es lo que os interesa. El DVD cuesta 59,99 euros, vamos, 60 euros. Y Blu-ray, 10 euros más. Es decir, 70 euros, 69,99 euros. Yo creo que ha sido, es pasarse, ha sido una pasada y... Y por eso os recomiendo hacer esto otro, a no ser de que queréis gastaros en un caprichito, que nunca viene mal. Además un caprichito que es bastante bueno. Pero bueno, yo creo que es un poco pasarse de con el dinero. Pero ahora viene la noticia de verdad, que esto es lo que voy a hacer yo. Pero mañana mismo, mañana mismo, el ABC, si compras el periódico ABC, das un euro más y te dan un DVD de Tarantino. Te dan un DVD con la película de Tarantino. Y me parece que este domingo, este domingo, mañana, dan la joya de Malditos Bastardos. Que no es su mejor joya, pero es una joya. En serio, Malditos Bastardos dan Malditos Bastardos. Y me parece que al próximo dan Pulp Fiction, al próximo domingo Pulp Fiction, al próximo dan Kill Bill 1, después Kill Bill 2 y después ya no sé más, porque no he mirado más. Así que lo que os recomiendo, os compréis toda la colección de Tarantino por un euro, con el ABC, porque esto además es que es una promoción que no sé. Después el libro, si lo queréis el libro, pues igual en la biblioteca hay gente que se lo termina de leer y lo dona a la biblioteca. O se lo podéis pedir a un amigo, o igual incluso por internet. Y después los fotogramas yo lo veo como una tontería. Igual si te entra un póster, igual eso es lo mejor. Pero la verdad, yo me compraré.